¡Nosotros no somos tus enemigos, Banner! ¡Trata de concentrarte! ¡Los no elevadores están intactos! ¿Cuál es el siguiente paso? Aunque limpien los rotores, esta cosa no podrá arrancar por sí sola. Voy a tener que darle un empujón. ¡Cuando gire la turbina te va a hacer pedazos! Si la unidad de control revierte la polaridad unos minutos, se desactivará el magle y me... ¡Habla claro, ¿sí? ¿Ves la palanca roja? Prenarán los rotores el tiempo suficiente para que yo salga. Ahora ve allá y espera mi señal. ¡Gracias por ver! ¡Get archeo en flaps! ¡زabas! ¡AAaah! ¡No! ¡Lápido! Violación del perímetro. El enemigo porta uniformes de SHIELD. Alerta en todos los puestos. ¡Hulk y Thor están en el nivel 4 del área de investigación! ¡No hay imagen de nivel 3! ¡Señor Hulk destruirá todo el lugar! Quiero que lo distraigan. ¡Escolta 6-0! ¡Vuele hacia Wishbone y ataque al objetivo hostil! ¡No se acerque demasiado! Entendido. Objetivo en la mira. Atacando al objetivo. ¡Objetivo! 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 Aquí no lograrán entrar, entonces, ¿qué están tratando de...? ¡Rápido! ¡Estamos en situación de emergencia! ¡Ya ha escuchado! ¡La comunicación! ¡Motor 1, inhabilitado! ¡Descenso fuera de control! Señor, perdimos toda la potencia del motor 1. Esparto, destruyó los sistemas. Se dirige al nivel de detenciones. ¿Alguien me copia? Aquí, agente Romanov. Lo copio. ¿Está? ¿Perdimos altura? Sí, ya lo noté. Claro que le he usado a hacer las seves omen por la y encima de su vida. ¿Qué pasa!? ¡Vamos a que les vayas de la Sanchez!